El Producto Air.com El periódico del campo Las noticias de última hora El Producto Air.com El Producto Air.com Se inauguró el primer encuentro internacional a Rosero en las instalaciones de la Universidad Católica de Guayaquil con la presencia del Ministro de Agricultura y representantes de toda la cadena productiva. En los próximos, yo diría ahora, vamos a lanzar un comunicado donde va a estar nuestra, lo que estamos proponiendo como estrategia integral de intervención en el sector arrocero. Hay muchas distorsiones que son heredadas de hace muchos, muchos años atrás. Hay otras más de corto plazo que tenemos que dar atención. Nosotros vamos a ponernos en los zapatos del pequeño productor que está sufriendo en este momento. Y no podemos resolver los problemas de la noche a la mañana. Es muy importante volverle a dar el oxígeno y el músculo amortiguador de precios a la Unidad Nacional de Alimentos. Esa va a ser, tal vez, una de las primeras acciones que tomemos. Los precios son muy discutidos siempre. Efectivamente, la solución tapahuecos, diríamos, puede ser el precio. Sin embargo, no atendemos las soluciones integrales solo desde una óptica del precio. Tenemos que trabajar en una estrategia integral de corto, mediano y largo plazo. El precio alivia, claro que sí, nos alivia de momento. Y en eso vamos a trabajar para poder dar una solución inmediata con el tema del precio. Sin embargo, nosotros vamos a tratar de activar una serie de líneas de trabajo, que no quisiera adelantárselas en este momento, para que el productor sea algo más eficiente a corto plazo, que tal vez tenga confianza en el mediano plazo de cómo pueden ser sus siguientes campañas de arroz. Y, sobre todo, tenemos que hacer más eficientes, más solidarios, más humanos los famosos kits agrícolas. Creo que el camino para llegar a una competitividad del sector arrocero es la tecnología. Es cierto que necesitamos el apoyo de los gobiernos, pero yo creo que debe haber un cambio, tanto en los ingenieros agrónomos como en los agricultores, en buscar ser más productivos por medio de la adopción de la tecnología. Entonces, creo que este tipo de encuentros, en donde los agricultores o los asistentes técnicos puedan tener técnicas mejores para producir arroz, es lo mejor que puede hacer un país, invertir en la capacitación de la gente. Para quienes están organizando esto, al productor, que tengo entendido, el señor Gómez, el senador Gómez está a cargo, y eso es bienvenido, porque eso permite que el agricultor cada día se vaya preparando. Es una situación dura y crítica que está atravesando, no es culpa del actual ministro, el recién llega, tiene ocho días, pero el gobierno nacional tiene que tomar cartas en el asunto. No es posible que tengamos arroz suficiente para exportar. El Estado debe asumir el reto de exportar mínimo 50 mil toneladas. Un buen análisis de suelo, con un buen control fitosanitario, fertilizante, y un buen sistema de comercialización, a donde el Estado, su rol protagónico debe ser subsidiando para que el arroz no esté aquí en el país, salga de fuera del país, y la UNASI va como medio de regulación. El periódico del campo, las noticias de última hora, elproducto.com